qué tal a todos nos encontramos en la ruta 28 kilómetro 14 esta es la ruta más conocida como camino al eser donde estamos ante un grave accidente con víctima fatal en donde un motociclista perdió la vida tras chocar contra el automóvil que estamos viendo un automóvil marca citroën ahí lo vemos choco con la parte delantera del lado izquierdo vemos que todavía continúa trabajando la policía en el lugar este accidente se dio un poco más pasadas las una de la tarde está todo acordonado todavía continúan haciendo los trabajos y está llegando otra camioneta del cif nosotros estamos en vivo y en directo donde ocurrió este trágico accidente el poder por este hecho el tránsito en la ruta 28 se encuentra momentáneamente interrumpido hay un retén a la altura de barrio el huaico ahí te vamos a mostrar siguen llegando más investigadores del cif como podrás ver hay muchos móviles policiales esto es la ruta 28 también conocida como camino al eser un motociclista perdió la vida tras chocar contra el automóvil marca citroën ahí lo estamos viendo choco con la parte delantera del lado izquierdo el siniestro vial ocurrió cerca de las 13 horas entre este automóvil y la motocicleta vemos aproximadamente a unos 80 metros del automóvil en ese lugar todavía se encuentra el cuerpo del motociclista que está tapado al costado derecho de la banquina ahí llega personal de criminalística para determinar las causas del fallecimiento la verdad un triste final una noticia triste una víctima más de los accidentes viales que ocurren a diario en la ciudad de salta y en las calles de argentina efectivos policiales se encuentran trabajando en el lugar como estamos viendo personal de criminalística acaban de llegar con todos los elementos para determinar si hubo frenada hacia donde se dirigió la moto hacia donde se dirigió el auto la posición que quedó el cuerpo por el momento la ruta se encuentra momentáneamente cortada en ambos sentidos así que si venís de san lorenzo hacia la avenida bolivia no vas a poder ingresar y viceversa si venís de avenida bolivia hacia la localidad de san lorenzo por la ruta 28 en los sentidos estamos en vivo en directo por el facebook de diario del tribuno recordá la página web es www.eltribuno.com barra salta ese es el sitio oficial de diario del tribunal y están deliberando la policía científica que hace unos minutos arribó al lugar como se puede ver hay personal también de tránsito municipal participando en este lugar donde sucedió esta tragedia vial recordemos que estamos en 28 en kilómetro 14 estamos muy cerca del quirquincho en donde un motociclista perdió la vida al chocar contra un automóvil el hecho se produjo alrededor de las 13 horas el tránsito se encuentra interrumpido ahí vemos seleccionar de la policía científica con la policía científica era Just prochaine H americano y Ahí se puede ver el automóvil La policía científica trabajando Y los restos de la motocicleta Aproximadamente unos 80 metros Y el cuerpo Se encuentra ya tapado Con una lona celeste Al costado De la banquina Ruta 28 Kilómetro 14 Accidente vial Con víctima fatal Recordemos Esta ruta también es conocida Como Camino Alecer Esta ruta también es muy utilizada Por ciclistas Que vienen a realizar Sus rutinas de bicicleta Rutinas diarias El automóvil es un Narural Citroën Recordá nuestra página web Es www.eltribuno.com Barra Salta Es el sitio oficial de Diario del Tribuno Y vas a tener todo el desarrollo De lo que fue este accidente vial Con víctima fatal Con víctima fatal Vemos todo el guardabarro delantero Izquierdo Destruido Del lado del conductor Al parecer el cuerpo Habría pegado con el parabrisas Que también se lo puede ver Que está Astillado Del lado del conductor Ahí se encuentra Trabajando la policía científica Policía de Salta También la policía municipal De tránsito Estamos en vivo Por el Facebook De Diario del Tribuno Recordá Nos encontrarás En las redes sociales Como El Tribuno Salta Por el momento La ruta 28 Está Con el tránsito Interrumpido Vemos del otro lado De la ruta Hay ciclistas Esperando Poder pasar Y se ve A lo lejos La camioneta Que está cruzada A lo ancho De la ruta 28 Estamos aproximadamente En el kilómetro 14 Lamentable Este accidente De tránsito Con víctima Fatal Estamos transmitiendo En vivo Por el Facebook De Diario El Tribuno Una Lamentable noticia Una trágica noticia Que sucedió Aproximadamente Cerca de las 13 Horas Ahí puede ver El trabajo De la policía Científica De la policía Criminalística ¿Qué tal? ¿Cómo se le va? Estamos en vivo Para ir al tribuno ¿Alguna declaración Sobre el accidente? Bueno Este es un Siniestro vial Que ha ocurrido Aproximadamente A horas 13.50 Fue protagonizado Por un automóvil Un Citroën C4 Y un motovehículo El Citroën Se trasladaba De lo que es De oeste A este Y por causas Que se tratan De establecer Ha colisionado Con el motovehículo A raíz De este Siniestro vial Tenemos registrado Ya una víctima fatal Que quedó En el lugar Del hecho Sería una persona Sexo femenino Y el conductor Del motovehículo Una persona Sexo masculino Que fue trasladada Hacia el hospital San Bernardo Estamos En comunicación Con la gente Del hospital Para saber Cuál es la evolución De ese paciente ¿Por el momento Se encuentra cortado El tránsito? Efectivamente Recién ha llegado Gente de criminalística Para hacer la documentación Del lugar del hecho Para hacer el peritaje Respectivo Calculamos Que más o menos Nos va a llevar 45 minutos Y bueno De ahí ya Los últimos trámites Para consultas judiciales Muchísimas gracias A ustedes Comisario Ríos Comisario General Ríos El director De la unidad regional Muchas gracias Bueno Escuchamos Al director De la unidad regional Comisario Ríos Aproximadamente En 45 minutos Va a demorar El trabajo De criminalística Determinando Todas las causas Todavía dijo Que se encuentra El cuerpo Del motociclista En el lugar Bueno Nosotros ya sabemos www.eltribuno.com Barra Salta Sitio oficial De Diario El Tribuno Y vas a poder Consultar Todo el desarrollo De este fatal Accidente Aquí en la ruta 28 Kilómetro 14 Más conocido Como Camino Al Ecero Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Y enseguida volvemos Con más Transmisión en vivo Y en directo Por el Facebook De Diario El Tribuno Y enseguida volvemos